Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me lleres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tu teta se ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dime si la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaban por violar. ¡Gracias! ¡Gracias!